Yo le diría que estén atentos a todos. Vamos a tener un poquito más de maldad. Bueno, hay gente que empieza a laburar también hoy con nosotros, ¿no? No, 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 en un rato se despierta, nueve y media, o menos cuartos. Nuestro club de fans. Ah, qué tipo que tenemos nuestro club de fans. Sí. Está títula, ¡ve mierda! No se puede tocar un portal. Acabo la bola, ¿eh? La semana pasada, Pollo Viñolo volvió picante al retorno de F90 en ESPN y lanzó una especie de amenaza para con los periodistas deportivos youtubers que hace ya, hace un largo tiempo, vienen haciendo contenido, meando y dejando expuesto a él y a los demás periodistas de la pantalla de medios deportivos que pertenece a Disney. Pablo Carrosa, Flavio Ázaro, Musu, El Vasco, Pecheadas Legendarias son algunos de los medios alternativos que suelen salir a pegarle al pollito y todo su equipo, nombrándolos directamente y acusándolos de tener convenios económicos con representantes de jugadores, empresarios y todo aquel negocio que ande dando vueltas alrededor del fútbol. A pesar de todo esto, Viñolo y compañía nunca contestaron o nombraron a ningún youtuber o si tiraron algún palo, fue de manera indirecta. Como sabemos, el rating de los medios televisivos va en caída año tras año y para ESPN no solo es la excepción, es por eso que seguramente al pollito le bajaron línea de los cabecillas del canal para que salga a darle una especie de batalla a los medios alternativos que suelen criticarlo. Pero como siempre, los palos del pollo fueron al aire sin nombrar a nadie. ¿Qué opinan gente? ¿Se pica la batalla de los medios? Comentenme debajo. Bueno, bueno, señores, el verano muy listo. Yo les diría que estén atentos a todo el mundo, porque es un programa muy interesante que tenemos. Bueno, hay gente que empieza a laburar también hoy con nosotros, ¿no? Tenemos nuestro club de fans, se despierta tarde. Pero bueno, en un ratito tenemos el club de fans de siempre, todos los años, van a estar ahí seguramente. Así que buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, maverino, atento y vigilante sobre todo lo segundo. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ya todo el mundo sabe que volvimos, ya la gente... ¡Gracias! ¿Volvimos! ¡Gracias! ¿Querían volver? ¡Volvimos! ¡No se puede tocar un portal! ¡No! ¡Ni un gastón portal! ¡No se puede tocar nada! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido que va a ser 90 este año! ¡Qué fuerte! Así que... A ver, yo empezaría a cuidarme un poco más. La verdad, simpáticos como somos, somos simpáticos. Vamos a tener un poquito más de maldad. No, 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 en un rato se despierta, nueve y media, a lo menos cuarto, nuestro club de fans. De noche, no, cuidarme un poco más. Yo le diría que estén atentos. Vamos a tener un poquito más de maldad. Bueno, hay gente que empieza a laburar también hoy con nosotros, ¿no? No, 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 en un rato se despierta, nueve y media, a lo menos cuarto, nuestro club de fans. El equipo que tenemos, nuestro club de fans. Está títula P, mierda. No se puede tocar un portal. Ya, se acabó la foto. Gente, si le gustó el video, déjenos su like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.